A ver, vea Y al chile de chocolate Aguantó algo así de insultos Se le dio venjaba a tazos Que del eco daba gusto Y al chile de chocolate Pusieron muchas soltas De marchitos venidolos Que olvidaron un gran susto El río de lo largo No es tanto de eso, señor Ganó con lo del amor Y no jugó solamente el antiguo ¡Ya arriba, ya arriba, ya arriba! Ahora otra vez. 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 Ahora otra vez.